Gracias por ver el video. Hola, hola chicos. Bienvenidos al canal. Vamos a enfrentarnos a los trucos publicitarios o, más bien llamados pruebas de habilidad. Como todos sabemos, estos trucos son tres pruebas, en las que podemos encontrarnos, señales de peligro, zonas de velocidad, trampas de velocidad y, en pocas ocasiones, zonas de derrape. Esta vez tampoco hay zonas de derrape. Por lo tanto tenemos señal de peligro, zona de velocidad y trampa de velocidad. Pues muy bien, intentaré usar coches sencillos y cotidianos como la vida misma para que no hagáis grandes desembolsos. Si me acompañáis, daremos el salto a la fama. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.